Hace meses atrás publiqué un video sobre cómo hacer un PLC con SP32, si bien es cierto aquel proyecto solo era de demostración, por lo tanto había varios aspectos que mejorar. Así que hoy crearemos un PLC logo con SP32, donde integraremos las mejoras pertinentes, como por ejemplo, integraremos un reloj de tiempo real, se contará con 8 entradas digitales de 24 voltios. Tendremos salidas a transistores MOSFET y para poder subir un programa lo haremos a través de un puerto USB de tipo C. No obstante, lo novedoso de este proyecto es que vamos a realizar una carcasa que sea montable a un tablero eléctrico. Y finalmente, asumo que lo más importante de usar el SP32 es el hecho de contar con la comunicación Wi-Fi y Bluetooth. Como siempre, antes de comenzar con el video, les invito a que pasen por mi página web, cuyo link se encuentra en la descripción del video, donde les dejaré la descarga de todos los archivos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto. El diseño del circuito y de la tarjeta PCB se ha realizado en el programa de Proteus. Cabe mencionar que esta tarjeta es 100% funcional y comprobado. Así que si deseas ordenar, simplemente te diriges a la página de JLC-PCB. Le damos en cotizar. Seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber. Y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso, ordenaré de color verde. Una vez seleccionado, le damos en Save to Card. Checkout. Y finalmente, solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días, ya estará en la puerta de tu casa. Ahora empezamos a ensamblar desde cero toda la tarjeta. En esta ocasión, para reducir el tamaño, se ha usado componentes SMDs muy pequeños. Yo sé que es un poco difícil conseguir en una tienda local. Sin embargo, hay una tienda online donde puedes comprar todos los componentes que estamos usando. Te recomiendo que vayas a nuestro sitio web. Ahí encontrarás de manera detallada las características y precios de todos los componentes. Realmente, soldar componentes SMDs no es nada difícil. A medida que uno va soldando, también va perfeccionando en su soldadura. Así que, si recién estás empezando, solo ten un poco de paciencia. Recuerda que la práctica hace al maestro. Ahora que ya lo tenemos todo ensamblado, como siempre explicaremos el porqué del uso de determinados dispositivos. Como ya es costumbre, para la parte de las entradas digitales, usaremos los optocopuladores. Este nos permite aislar y separar de sobrecorrientes y sobrecargas. Además de ruidos y distorsiones. Seguidamente, usaremos el circuito integrado 74HC14. En principio, este nos permitirá invertir la señal de 0 a 5 voltios. Para que en la parte de la programación se trabaje con un alto. Además, este componente filtra las señales de entrada. De esta manera, en la salida del dicho dispositivo tendremos señales puras sin ningún tipo de rizos. Para la parte de control usaremos el SP32. Honestamente, considero que este microcontrolador es muy potente. Ya que cuenta con una memoria de 4 MB. Prácticamente es 15 veces superior respecto a un Arduino Mega. Muy aparte de ello, el SP32 trae incluido la comunicación Wi-Fi y la comunicación Bluetooth. Lo cual es muy indispensable para el futuro de la industria 4.0. Por otro lado, se integrará un reloj de tiempo real. Que es proporcionado por el circuito integrado de S3231. Este dispositivo es capaz de brindarnos la temperatura, la fecha y el tiempo real. Luego usaremos nuevamente los octocopladores. Para aislar la parte del SP32 y la parte de las salidas. De esta manera, obtendremos el completo aislamiento. Finalmente, para las salidas, integraremos transistores MOSFET en vez de los típicos relés. Realmente, los MOSFET nos brinda más beneficios. Como por ejemplo, la vida útil es muy superior. El tiempo de reacción es extremadamente rápido. Además, se puede controlar por modulación de ancho de pulso. Como sabrán, con esto podemos controlar la velocidad de un motor y de otros dispositivos. Ahora que ya hemos explicado la finalidad de los circuitos integrados. Veamos las conexiones externas que tenemos que realizar. En principio, tenemos el puerto USB para poder subir un programa. Y que al mismo tiempo, nos servirá para mandar datos desde la computadora a la tarjeta. Y de la tarjeta a la computadora. Luego, en la parte lateral izquierdo, tendremos las ocho entradas digitales de 12 a 24 voltios. Más abajo, encontramos una bornera de alimentación de 24 voltios en corriente continua. Finalmente, en la parte lateral derecho, tenemos ocho salidas a transistores MOSFET. Que nos soporta un máximo de 5 amperios a 30 voltios en corriente continua. Cabe mencionar que tenemos dos grupos de cuatro salidas. Es decir, estos dos grupos se manejan individualmente. Para que el diseño nos quede más profesional, fabricaremos una carcasa en una impresora 3D. Cabe señalar que el diseño del mismo se ha realizado en el programa de SolidWorks. Por lo tanto, la descarga de estos archivos lo hallarás en la descripción del video. También vamos a imprimir las etiquetas de las conexiones en un papel sticker. Seguidamente, pegamos el mismo en la parte superior de la carcasa. Y luego, procedemos a armar nuestro PLC logo con SP32. Bueno chicos, aquí ya nos encontramos en la parte física de nuestro proyecto. Entonces, vamos a empezar reconociendo las conexiones externas que tenemos que realizar. Inicialmente, en esta parte tenemos la entrada USB de tipo C. Luego, tenemos las borneras de las entradas digitales de 12 a 24 voltios. Y en esta parte tenemos la bornera de alimentación de 24 voltios a corriente continua. Y luego, pues, en esta parte tenemos las salidas a transistores MOSFET. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es subir un respectivo programa. Y que lo vamos a hacer a través del puerto USB. Ahora vamos a probar las entradas digitales y las salidas a transistores MOSFET. Cabe señalar que el transistor MOSFET es de tipo PNP. Por lo tanto, tenemos una salida positiva. Vamos a empezar probando uno por uno. Por ahora y por cuestiones de prueba, vamos a tener cuatro entradas digitales. Tenemos la primera y en esta parte tenemos tres pulsadores. Y en cuanto a la salida, vamos a tener un solo actuador. Y de acuerdo a lo que nosotros vamos pulsando, también vamos cambiando en esta parte. Como les había mencionado, tenemos ocho entradas digitales y ocho salidas a transistores. Lo peculiar en cuanto a la salida, pues, vamos a tener dos grupos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Podemos controlar la primera fila con voltaje de 24 voltios. Y la segunda fila podemos controlar al mismo tiempo con voltaje de 12 voltios. Por eso tenemos dos grupos individuales con cuatro salidas. Entonces, en esta ocasión, por motivos de prueba, solo vamos a probar el primer grupo. Entonces, como tenemos conectado este motor a la primera salida del primer grupo, entonces, este es el switch correspondiente. Cuando presiono, se enciende nuestro motor de 24 voltios. Cabe señalar que en esta parte tenemos la alimentación de 24 voltios. Al mismo tiempo, estamos compartiendo esa misma alimentación en las entradas digitales, tal como se muestra en este diagrama. Y también tenemos en esta parte una alimentación para las salidas de 24 voltios, ¿ok? Que es muy diferente al voltaje de la entrada. Realmente, para poder conectar en una de estas borneras es muy sencillo. Simplemente, presionamos aquí en la parte superior de la respectiva entrada y se sale prácticamente el cable respectivo. Entonces, ahora nos tocaría probar la segunda salida del primer grupo. Nuevamente, presionamos e insertamos el cable respectivo. ¿Listo? Y así vamos a realizar sucesivamente con todas las salidas. En este caso, nos tocaría la prueba con el primer botón. Ahí observamos que funciona perfectamente. Cabe señalar que no tiene que funcionar con ningún otro botón. Ahí observamos, no funciona con este, tampoco funciona con este. Ni mucho menos con este. Ahora vamos a cambiar nuevamente. Entonces, tiene que funcionar con este pulsador. Ahí observamos. Ahora vamos a cambiar a la última salida. Y tiene que funcionar con el último botón. Ahí podemos observar el correcto funcionamiento de las entradas digitales y nuestras salidas a transistores MOSFET. Y lo mismo haríamos con las salidas del segundo grupo. Y también con las cuatro entradas restantes que nos quedan. Ahora vamos a realizar la prueba de las salidas con modulación por ancho de pulso. Entonces, vamos a controlar o vamos a variar la velocidad de este motor. Aquí ya nos encontramos con la prueba del PWM, modulación por ancho de pulso. Entonces, este ejercicio consiste en que el motor va a incrementar la velocidad gradualmente. Y de la misma manera, cuando llega a su velocidad máxima, va a decrementar gradualmente hasta llegar a la velocidad mínima. Entonces, para poder ver dicho funcionamiento, vamos a encender la fuente de alimentación. Encendemos la fuente de alimentación. Listo. Ahora va a bajar poco a poco. Sube poco a poco. Ahí podemos observar el correcto funcionamiento del modulación por ancho de pulso. Cabe señalar que el motor es de 24 voltios. Ahora vamos a ver la prueba del reloj de tiempo real. Para ello, vamos a conectar el cable USB. De esa manera, vamos a visualizar todos los datos en cuanto al reloj de tiempo real en el monitor serie. Ahora vamos a subir dicho programa. Cabe mencionar que todos los códigos se van a encontrar en mi página web. Subimos. Subimos. Vamos a abrir el monitor serie. Y ahí podemos observar el muestreo del reloj de tiempo real y también de la temperatura. Actualmente es las 3 y 28 de la tarde. Y sí, efectivamente coincide con nuestro reloj de la computadora. Antes de terminar con el video, quería aclarar algunos puntos. Primero, sobre la venta de este dispositivo. Cuando publiqué la previa de este dispositivo, muchas personas me preguntaban que si va a estar a la venta y cuándo va a salir a la venta. Honestamente, en el canal trabajo yo solo y no cuento con la logística suficiente. Así que para mí es un poco difícil venderles varios de estos dispositivos. Sin embargo, voy a abrir una capacitación en vivo donde les voy a enseñar desde cero a cómo mandar y ensamblar completamente las tarjetas. Dicha capacitación incluye todos los materiales necesarios y el costo será de tan solo 15 dólares. Los que están interesados se pueden inscribir directamente en el WhatsApp que aparece en la pantalla. Realmente la duración de esta capacitación va a depender de cuánto tiempo nos vamos a tomar. Ya sea 2 horas, 2 horas y media o 3 horas. Como les menciono, va a ser hasta terminar el proyecto. Obviamente, en esta capacitación usted puede preguntar todas sus dudas, sus inquietudes, etc. En cuanto a la fecha de la capacitación, lo voy a realizar el domingo 11 de julio aproximadamente a la 1 de la tarde. Considero que esta capacitación va a ser muy pero muy útil para usted, ya que más adelante usted puede realizar o puede mandar a ensamblar cualquier tarjeta o cualquier proyecto que usted tenga en mente. Por último, si se dieron cuenta, no hemos realizado la prueba de la comunicación Wi-Fi. Pero chicos, no se preocupen, estoy desarrollando o estoy preparando un video donde vamos a comunicar de manera inalámbrica. En este caso, a través de la comunicación Wi-Fi, desde un dispositivo PLC a otro dispositivo PLC. Así que chicos, solo esperar el video. Como siempre, nosotros nos vemos en el próximo video.